Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si no me conocéis, mi nombre es Marta y os doy la bienvenida a La Cocina Lista, un canal donde encontraréis recetas veganas muy fáciles y muy ricas. Y además de por aquí, también me podéis encontrar por Facebook e Instagram. Y bueno, os hablo de la receta de hoy. Yo soy súper fan de los bizcochos, las magdalenas, los muffins, los cupcakes y de las recetas con limón. Así que hoy he pensado en traeros unos muffins de limón riquísimos, súper jugosos y extremadamente fáciles de hacer. Por cierto, si os gustan las recetas con limón, no os podéis perder el pastel de limón que está en el canal. Y para que podáis ir directamente a esta receta, os voy a dejar el link en la cajita de información. Y también va a aparecer un enlace a lo largo del vídeo de hoy. donde si hacéis clic, os lleva directamente al pastel. Yo os dejo con la receta de hoy y os espero después para desvelaros mi manera favorita de comer estos muffins de limón. Y vosotros, si queréis saber cómo se hacen, no os vayáis porque comenzamos... ya. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no hay excusa para no hacer esta receta porque más fácil no puede ser y el resultado es increíble. Y una de las cosas que más me gustan de estos muffins es que se mantienen muy bien. Al día siguiente siguen estando igual de jugosos. Yo me los tomo o en el desayuno o en la merienda o como un postre más especial después de la cena. Y lo hago así. Corto el muffin por la mitad, le añado natillas veganas, después fresas troceadas y, por último, muesli, con frutas deshidratadas como plátano, coco y esta combinación queda buenísima. Así que animaros a hacer este postre y contadme qué os parece. Yo me voy despidiendo por hoy y vosotros, si os ha gustado la receta, dadle a me gusta y suscribiros ahora mismo para no perderos recetas ricas y fáciles como estos muffins de hoy. Eso sí, no olvidéis pulsar la campanita para que YouTube os pueda avisar cada vez que La Cocina Lista suba un nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!